Sabes que tuve que hacer para poder decirte Lo que voy a contarte en esta noche triste Pues ya mañana lejos, muy lejos tengo que irme Y aunque me duela he venido para despedirme Fuimos amigos muchos años, eso bien lo entiendo Y hoy vengo a confesarte lo que siento hace tiempo Tiembla mi voz y poco a poco me cobija el miedo No se si corra o será mejor quedarme quieto Te comprendo Tu no esperabas que te saliera con esto Y hoy te ríes en mi cara y me preguntas si es en juego Mira mis ojos y date cuenta que es en serio No hay palabras disfrazadas y me sobran argumentos Para decirte que te amo Y que vivir sin ti no puedo aunque quiera no doy Nena tu no imaginas cuantas veces me tocó negar que te amaba Y entender que era otra persona a la que abraba y hasta el mundo le daba Y nena tu no imaginas cuantas veces me tocó negar que te amaba Y entender que era otra persona a la que abraba y hasta el mundo le daba Música Cada segundo está arrastrando la hora de marcharme al momento preciso donde duele dejarte Si por mi fuera de inmediato dejaría de amarte Pero no puedo porque el corazón podría odiarme Voy a esconderme y al silencio para no extrañarte E intentaré en mis sueños tenerte y abrazarte No te preocupes que este tema no vuelve a tocarse Porque lo que yo menos quiero es que de mi te canses Sufrimiento Porque te empeñas en hacerme tanto daño Si no dejaré de amarla Y aunque estemos distanciados Y aunque yo se que a muchos les parece extraño Ella es sombra de mi alma y por eso la quiero tanto Seré un cristal o desencanto No importa que pase un milenio Y lo juro por Dios Nena tu no imaginas cuantas veces me tocó negar que te amaba Y entender que era otra persona a la que adoraba y hasta el mundo le daba Y nena tu no imaginas cuantas veces me tocó negar que te amaba Y entender que era otra persona a la que adoraba y hasta el mundo le daba Y nena tu no imaginas cuantas veces me tocó negar que te amaba Que entender que era otra persona a la que adoraba Y hasta el mundo le daba nada Gracias por ver el video